Las Águilas Ibaeñas anunciaron la contratación de los conocidos jugadores importados Yadiel Hernández y Kyle Elvisa, quienes repetirán con el conjunto luego de sobresalientes actuaciones en la temporada 23-24. Hernández fue uno de los mejores jugadores ofensivos del pasado torneo, promediando 302, 407 y 343, con un total de 20 carreras remolcadas y 21 carreras anotadas con las Águilas Ibaeñas. El nativo de Matanzas, Cuba, fue segundo en el circuito con OVP y cuarto en transferencias y carreras remolcadas. Fue uno de siete bateadores con promedio superior de 300 puntos. Además, recibió más pases por bolas que ponches 28 contra 21. El jugador de 36 años posee experiencia de grandes ligas, además de participar por seis años en la Serie Nacional de Cuba y dos en la Liga de Verano en México. En la actual temporada en ese circuito batea 300, 391 y 479, con un total de 14 cuadrangulares y 70 vueltas producidas con el equipo de Tejos de Dos Laredos, dirigido por Félix Fermín. Hernández también participó en la Liga del Pacífico de México, logrando destacadas actuaciones con los naranjeros de Hermosillo en el 2019-2020 y 2020-2021. El lanzador derecho Visa, por su parte, realizó una encomiable labor con cinco aperturas que tuvo con las Águilas la pasada temporada. Tuvo récord de 2-2 con excelente porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.59, en un total de 24 entradas y un tercio, sumó 19 ponches y 6 boletos. Su efectivo desempeño se ha extendido a México, donde tiene marca de 7 y 2 con PCL de 3.30, que es el séptimo mejor del exigente circuito mexicano. En un total de 16 partidos para los sultanes de Monterrey, ha trabajado 79 entradas con 62 ponches y un total de 20 bases por bolas. Nacido en Phoenix, Arizona, Visa, tiene experiencia profesional en las organizaciones de los Phillies de Philadelphia, los padres de San Diego y los mellizos de Minnesota. En el 2022 y 2023, trabajó con el equipo de los Brothers de la Liga de Taiwán, dejando registros de 6 y 6, 3.75, en un total de 91 entradas lanzadas.